Estamos aquí, vamos a comenzar. En el punto número uno, tengo que pedir lo que es el consentimiento verbal para dicha entrevista, para el uso de imagen y audio para ambas personas y el nombre del club de béisbol druidas. ¿Me da la autorización? Sí, 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 la tiene. Ok, perfecto. Mundo de Software y Béisbol, cuida a sus invitados. Y en esta ocasión tenemos en pantalla, desde Galicia, en representación del club de béisbol druidas, a Francisco de Besa y Daniel González. ¡Bienvenidos! Gracias, Adiky. Gracias a ustedes por estar en pantalla. Sé que en el marco de esta temporada han sido muchos los triunfos que han tenido y siempre van en proyección hacia adelante, pero esta pregunta me la pueden responder cualquiera de los dos. Comenzamos con todo esto, primer inning, playbol. ¿Toda evolución del druidas se tiene a base de una buena organización? Sí, sí. Estábamos esperando, pero a base de mucho compromiso y de mucho trabajo. Claro que sí. Yo creo que mucho trabajo y el compromiso y las ganas de salir hacia adelante hace que un club salga y cumpla sus objetivos en un largo, corto o mediano plazo. Daniel González lo tuvimos como uno de nuestros primeros invitados en nuestro canal, pero claro, ya todos los conocen en las redes que siguen, lo que es el mundo de softball y béisbol y en las redes que siguen, quién es el druidas. Pero la pregunta es, ¿quién es esa persona que está aquí, donde estoy marcando? ¿Quién es Francisco Derbeza? Primero que nada, quiero agradecerle a Fran, que está aquí con nosotros. Es una persona de béisbol de muchos años aquí en Galicia. Este, contento porque no había podido compartir con él, ya lo conocía desde el 2019. Pero bueno, ahora que obtuvimos el cupo a la fase de ascenso, por supuesto que necesitamos un manager con titulación, ¿no? De discusión de honor. Y él la tiene, él estaba retirado del béisbol y bueno, nada, lo llamamos y no dudó en venir a apoyarnos y aquí está con nosotros. Excelente persona, excelente entrenador, conocedor de béisbol. Y bueno, aquí lo tenemos reforzándonos ahora para la fase que viene la semana que viene. Gracias, hermano. Bueno, me presento, soy Fran Debeza, llevo en el béisbol gallego 28 años. Como verán que bueno, ya mi acento está un poco mezclado, pero bueno, de Venezuela. Competí aquí muchos años, en el 2011 druidas me invita a ser manager, a trabajar con ellos. Después de 20 años fundados, logramos el primer campeonato y de ahí empiezan a venir los éxitos. Bueno, como aquí en Galicia más o menos hemos obtenido los éxitos que esperábamos, hemos decidido intentar un pasito más. Cito la primera división y una fase de posible ascenso a división de honor. Sabemos que es difícil, estamos trabajando para ello, pero bueno, vamos con todas las ganas del mundo. La verdad que me han invitado a volver, lo dejé un poquito por asuntos personales. Yo era DJ hasta hace unos años y se me complicaba. Y bueno, cuando me llamaron ellos no lo dudé. No lo dudé porque vine a ver algunos juegos, vi la calidad de las personas. Druidas siempre se ha regido por ser un grupo de amigos, pero lo hemos convertido en un grupo de amigos que compiten. Entonces muy, muy orgulloso de representar a Druidas. Y después de 28 años aquí por Galicia, tanto como jugador como ahora como manager, pues queriendo salir afuera y demostrando que en este rinconcito también jugamos un poquito de pelota. Claro que sí, Fran. Escuchando la información que has dado y que se está correctamente, une este largo recorrido, tanto en el softball y en baseball en Galicia, que ha llevado a tener el grande triunfo, vistiendo diferentes uniformes. ¿Esto a qué se debe, Fran? Bueno, realmente va a ser muchos años en un club donde apostaban mucho por las categorías inferiores. Pero cuando ya daban el salto a ese juvenil, a seguir arriba, pues como era también mucha gente aquí de Galicia, niños pequeños, los cuales invertíamos tiempo. Parece que se terminaba de dudar, de dudar de la calidad del pelotero nacido aquí, ¿no? Entonces Druidas, que siempre fue un club como más humilde. El competidor, pues ha tenido siempre buenos peloteros. De hecho, vamos a encontrarnos a Dani Ricard de Tiburones, que aquí veo que está conectado y le envío un abrazo de un padre allí de Cuba. Ok. Y ha tenido buenos peloteros. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo hablé con el presidente, en aquel momento era Emilio Valdés, y le pedí que por favor mis muchachos, que eran juveniles en aquel momento, pudieran venir aquí a competir. Y él se abrió las puertas. Y en ese momento me dijo que a él le gustaría que no solo vinieran los muchachos, sino que viniera yo de manager. Y venía por un año. Venía simplemente a que mis peloteros pudieran jugar en un club donde sé que los iban a recibir bien, y iban a tener la oportunidad. Y resultamos campeones ya ese año. Entonces, bueno, encontré una familia en Druidas. Encontré una gente que entendió que más allá de la amistad se puede competir, y se puede ser amigo, y se puede llevar bien. Y aquí seguimos. Después de cuatro títulos, en Liga Gallega, en Liga y dos de Copas, era tiempo de volver a otra vez con ellos. Y la verdad que me convenció. Marco Estrillo, que al mundo que escucharás por ahí sabe que en División de Honor has estado muchos años, estuvo con el Llano, estuvo con el Ascenso del Llano. Es ya un amigo de toda la vida, de Béisbol, de aquí. Y claro, con esa gente, yo no podía decir que no. Bueno, tuve la oportunidad de estar con Halcones de Vigo, que eran en equipo, que estuvo en División de Honor. Su último año, pues, estuve con ellos de manager. No tuvimos la oportunidad de seguir, pues bueno, problemas económicos. Y que es difícil desde Galicia, porque estamos un poco lejos. Pero bueno, cada día parece que nos vamos a acercar más con el AVE. Nos acercamos también con que, bueno, con que los vuelos ya no son lo que eran caros antes. Y por eso creo que vamos a intentar dar el paso, ¿no? Y en softball, por ejemplo, las chicas de Cambre. Las quiero felicitar, voy a mucho tiempo en División de Honor. Y esa entrenadora que está allí, pues, fue también una parte mía. Porque yo aquí inicié el softball con chicas. Me decían, vamos a hacer algo de softball. Hicimos un club de softball aparte. Fuimos tres veces campeones aquí en Galicia. Y de ahí arrancó este proyecto de ella. Pero la felicito que sigan. Y nosotros simplemente les digo, vamos a intentar demostrar que, bueno, que el ABC lo sabemos hacer. Ganar o perder ya se depende de muchas más cosas. Claro que sí. Yo creo que es muy importante toda la información que has dicho. Pero en este momento tengo que hacer una pausa. Porque tengo que darle y agradecerle a todas las personas que se encuentran conectados en el canal de Dreamers Baseball Club y Mundo de Softball y Besos. A todos sus seguidores. A todos los que nos escriben. Están escribiendo saludos desde Cuba. Están escribiendo también Great Team from Serbia. Están conectados desde Serbia a Belgrado. Están viendo. Están conectados desde diferentes partes del mundo. Pero, claro, no podemos continuar esta entrevista si no hacemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, esta temporada para el Ruidas ha sido un fenómeno. La última hora del Ruidas, ¿cuál es? Ustedes, el fin de semana, los muchachos se han convertido en campeones de la Liga Gallega. Y, bueno, prefiero que Dani, que son ellos los que están en el campo, te cuente un poco sus sensaciones. Bueno, pues nada, nos enfrentamos a nuestro gran rival, que quedamos igualados, ¿no? La primera nacional de aquí del Grupo Noroeste. Y nos enfrentamos a la Copa Galicia. Y mejor a tres encuentros, pues ganamos el sábado con marcador de 4 a 0, con un juego completo de Marco Trillo. Ya lo conoce, ¿no? Jugador de primera división de muchos años. Y el domingo, juego completo de Arley Romero, cubano que nos acompaña y que tuvo tremendos números este año. Y nada, somos campeones de la Copa Galicia. Estamos muy contentos. Y te digo algo, esto también se debe a Frank, que está aquí al lado. Porque sí, siempre hemos estado parejos con el rival. Pero hace mes y medio que tenemos un trabajo con él bastante, bastante grande, bastante fuerte. Todas las semanas entrenando y haciendo cositas. Y bueno, ha mejorado la parte de cada uno de nosotros. Estamos muy, muy, muy contentos. Te repito, primera vez que Druida va a asistir a una fase de ascenso. Desde que se formó la primera nacional, 2014, 2015. Han ganado en dos o tres ocasiones, pero es la primera vez y estamos muy contentos por eso. Ok, perfecto. Yo creo que es muy contento y es muy halagador que el Druidas, en este caso, haya conseguido todos sus objetivos desde un comienzo de temporada hasta actualmente. Has nombrado, Daniel, que el Druidas se va a unir a una siguiente competición. ¿A qué se debe esa competición y cuáles son los objetivos que aspira el Druidas? Mira, inicialmente, como te dije antes, el primer objetivo era ganar, ¿no? Ganar, conseguir un cupo en la primera nacional y ir a la fase de ascenso, a competir. O sea, a dar ese salto, como decía Fran, a competir con los mejores, con los campeones de las otras divisiones de España. Y bueno, vamos por todo. Vamos por todo. O es difícil, sí es difícil, entrar ya en la división de honor, no solamente por el tema de calidad de béisbol, ¿no? Sino que estamos lejos. Galicia está muy lejos de toda la zona donde juega este equipo de división de honor. Ya lo que sería la infraestructura, el tema del viaje. Pues bueno, sería un poco complicado, pero nosotros vamos por todo la semana que viene a buscar el mejor puesto. Vamos a intentar ganar y a intentar primero pasar la primera ronda, ir con todo en la fase de playoff y por el título, en la fase de ascenso la semana que viene. Vamos por todo. Muchísimas felicidades a los que es Aldruida Béisbol Club por todos los objetivos alcanzados durante esta temporada 2021. Sé que ese propósito que están trabajando ahora para esa competición cercana que ya tienen pronto en fecha, sé que lo van a intentar hacer de buena manera y espero que todo fluya muy bien. En este caso, como mensaje final, y en el marco de este último segmento, necesito que motiven a los más pequeños, a todas las personas que necesitan hacer béisbol, que existe Aldruidas en Galicia, las pantallas son suyas. Bueno, sí. Se ha intentado hacer un trabajo ya con niños en todos estos años y desde aquí Aldruida es el siguiente paso que queremos hacer. Ya lo hemos intentado alguna vez. Hemos tenido impartiendo en colegios 400 niños, ha salido en prensa. A veces nos falta, claro, que todos son peloteros, algún manas y algún coach. Pero bueno, en este momento estábamos preparados para ello. Lo que pasa es, bueno, que nos han propuesto este primer reto que era ir a la primera y yo le diría a los niños que vinieran a compartir un deporte diferente, ¿no? Donde no está saturado con el fútbol, donde no... De hecho, bueno, les quiero decir que por parte de las niñas hay dos o tres niñas que han sido preseleccionadas, que han ido con la selección española. Es mucho más fácil a lo mejor llegar a una selección española en un deporte más pequeño, pero un deporte muy bonito. Se ve complicado, se ve difícil porque hay muchas reglas. Pero bueno, cuando se conoce este deporte, todos tenemos cabida. Hay un aspecto físico y cada aspecto físico puede jugar en una base, en una posición. Aquí todos tenemos cabida, todos podemos disfrutar de este deporte. Claro que sí. Últimos segundos en pantalla para Daniel González. Nos despedimos de lo que es el marco del programa Mundo del Softball y Béisbol. Las pantallas son tuyas. Gracias, Ricky, por el apoyo porque sé que siempre has estado ahí presente con nosotros, pendiente del desempeño de Druidas todo el año. Estabas a la expectativa de cómo nos iba a terminar de ir el final de temporada buscando el cupo a la fase de ascenso. y también pendiente de lo que fue este fin de semana de la Copa Galicia. Gracias por el apoyo de los hermanos de hace muchos años conociéndonos. Y nada, pues invito a todos seguidores que sigan al mundo de Softball y Béisbol que trae muchas cosas buenas. Claro que sí. Nos despedimos. Daniel González, Francisco de Besa, muchas gracias a los dos por haberlo tenido en pantalla y dedicar todos estos segundos. Adelante, Druidas. Sé que pueden. Estaremos conectados con más entrevistas más adelante. Hasta luego. En la próxima oportunidad nos vemos. Adiós, Ríos. Saludos a todos. Saludos a todos.